Música Natividad de San Juan Bautista Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 57 al 66 y el versículo 80 Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia Se rejocijaron con ella A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre Pero la madre se opuso diciéndoles no, su nombre será Juan Ellos se decían pero si ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señas al padre como quería que se llamara el niño Él pidió una tablilla y escribió Juan en su nombre Todos se quedaron extrañados En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla Y empezó a bendecir a Dios Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso Cuántos se enteraban de ello se preguntaban impresionados ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él El niño se iba desarrollando físicamente Y su espíritu se iba fortaleciendo Y vivió en el desierto hasta el día en que se le dio a conocer al pueblo de Israel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La fiesta de hoy es un motivo de alegría Que ya viene anunciada por las palabras del ángel Gabriel a Zacarías Su padre Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento Juan Bautista su personalidad fue resia y austera Como un hombre del desierto Forjado a la intemperie y la sobriedad en el comer Pestía con miel de camello Comía miel silvestre y saltamontes Acostumbrado a la fuerte disciplina de los asenios Y sobre todo valiente Su concepción fue algo sorprendente Nace de un matrimonio de ancianos Zacarías a Isabel Que ya sin duda había perdido la esperanza de tener un hijo Y estuvo rodeado de un halo de misterio Su padre en el templo Ojerciendo las funciones sacerdotales Pierde la voz por su falta de confianza en Dios Está la disputa sobre el nombre que había que poner al niño Hasta que Zacarías decide el nombre que había de ponérsele Se llamará Juan Aparece viviendo en el desierto El desierto era el lugar en que había de volver en tiempos de crisis Para poder empezar de nuevo Todos los cristianos nacemos para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado El ejemplo de Juan Bautista desde su nacimiento hasta su muerte Debe animarnos a nosotros a descubrir nuestra vocación y a ser fieles a ella Descubrir nuestra misión es una tarea importantísima Para el futuro desarrollo de nuestra personalidad Y más importante aún es ser fieles a la misión o vocación Que con la que Dios nos ha atraído al mundo Y nuestra misión no tiene que ser algo grandioso o socialmente importante Y así todos podemos colaborar en la construcción de una sociedad más justa y más humana Podemos ser más grandes como el mismo Juan Lo dice el mismo Jesucristo Que el Señor los bendiga Ni yo soy el que con vida incallable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones